Tres factores importantes si querés lograr un buen sonido de guitarra. Número uno, saber qué sonido estás buscando. ¿Qué quiere decir saber qué sonido estás buscando? Tenerlo en la cabeza. Vos tenés que tener una idea muy clara del típico sonido que buscas. Eso no quiere decir busco un sonido estilo Petrucci, busco un sonido estilo Maiden, busco un sonido estilo Metallica, busco un sonido estilo Madonna, no importa. No quiere decir eso. Tener una idea clara del sonido que buscas quiere decir tener una idea clara de cómo está hecho, de qué componentes o qué compone ese sonido que te gusta y que vos querés lograr. Esto yo lo expliqué algunas veces. Si querés lograr el sonido de Petrucci, más allá de tener que tocar un grosso, tenés que saber que bueno que vas a necesitar algún, vas a necesitar un mesa buggy para empezar a hablar, que puede ser el de él o puede ser algún otro modelo similar, vas a necesitar las guitarras que usa él en alguno de sus modelos o guitarras algo diferente, espero que tengan esos micrófonos, vas a necesitar algunos procesadores o pedales que usa él, hay varias cosas que tenés que saber y más allá de saber todo eso, necesitas saber cómo setear esos equipos. Vos podés tener, esto es experiencia personal, vos podés tener exactamente los mismos equipos que una persona y no lograr el mismo sonido porque no sabes setearlos exactamente como lo seteó él e incluso porque cuando lo seteas exactamente igual te falta el resto de la banda. Muchas veces el sonido de estos guitarristas o de todos los guitarristas o de todos los músicos en general está adecuado a un contexto de banda y no a tocar en la casa porque esa gente no toca en la casa sino que toca en banda en vivo y el sonido que vos escuchás es un sonido en contexto, no un sonido de guitarra sola. Generalmente el sonido de Petrucci cuando está la guitarra sola tiene algunas deficiencias, ahora cuando está en banda la banda llena todas esas deficiencias que tiene su sonido. Está hecho a propósito así. Entonces factor número uno ya te dije, tener muy bien claro en tu cabeza qué tipo de sonido estás buscando. Factor número dos, tener la plata para comprar los equipos que necesitas para lograr este sonido. Y factor número tres, conocer de la teoría que está detrás de el sonido en general, llámese los efectos o el sonido de un amplificador, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tenés que saber que con algunos modelos de Marshall, si vos no subís el volumen, si no los rosqueás, suenan mal. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un bright cap que reacciona de esta forma, que si vos lo tenés a volumen bajo hace que suenen agudos chillosos o chillones y que si le subís el volumen, si los rosqueás, agarran mucho cuerpo. Por ejemplo, o saber que en la línea Mark de Mesa Boogie, si vos le das muchos graves, realmente se te desvane. Desbalancea todo el sonido. Entonces la idea es que tenés que cortar mucho los graves y por ahí también la presencia y resaltar esas frecuencias del ecualizador gráfico de cinco bandas que está post etapa de ganancia. Hay muchas cosas que tenés que saber. Por ejemplo, saber que en la línea Mark el ecualizador, que no es el de cinco bandas, está previo a la ganancia. Después tenés ganancia y después tenés el de cinco bandas. Son cosas que mucha gente no lo sabe. Y si no sabés esto, nunca vas a poder ecualizar de la forma correcta. Si no sabés bien para qué sirven todos los controles que tiene un compresor y no vas a poder comprimir bien. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, no importa el orden, es tener la plata para comprar los equipos, tener muy en claro en tu cabeza qué sonido estás buscando y qué componentes conforman o ayudan a lograr este sonido. Y en tercer lugar, como ya te dije, tener los conocimientos técnicos que te permitan entender cómo funciona cada equipo en cuestión para así que lo puedas setear de manera adecuada. Así que ahí tenés un súper consejo si estás buscando un sonido copado.